5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol Hola queridos amigos, queridos chamos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros Juega River, juega la banda, empieza la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, primer partido de River, enfrentando a estudiantes Vamos a ver si estudiantes están mejor que el año pasado, con nuevo técnico, vamos a ver que pasa, con todas las piernas puestas, con el millo Vamos la banda querida, primer tiempo, lo vivimos juntos, vamos River de mi vida, carajo, feliz día de los enamorados, yo estoy enamorado de vos Pero antes te digo querido amigo que estás del otro lado, que estás esperando para descargarte OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial amigo, donde vas a encontrar toda la información de tu equipo preferido De tu selección y todo lo que pasa en el fútbol mundial, además todas las noticias Podemos ver una cosa Además todas las noticias 24-7, todo lo que pasa en el fútbol, que más También podés ver una cosa, que es Bundesliga Si señor, la Bundesliga en vivo, solo en OneFootball, así que estás esperando amigo Ahí abajo, absolutamente gratis El partido del Bayern, del Vertigo Cielo Claro, todo, solo en OneFootball, ahí abajo, gratis, con un solo clic lo tenés en tu celular Así que no sé que estás esperando OneFootball Acá tenemos un cuadrito de flor de gallina Para que la sigan en Instagram y pidan sus cuadritos Flor de gallina Unos cuadros espectaculares Arranca Y arranca señores, juega River Juega estudiantes Vamos la banda querida, carajo Ay, la puta Contra Di, contra Di, pero fue la última vez No fue gol de casualidad Uy, en la línea Armani Tienes que salir, Franco De cabeza la buscaba Rodríguez, arriba Cauterucho, Biausa, ahí Pero hay que salir, Franco, tenés que salir, vos, ahí Las pelotas por arriba Suárez, Suárez Ay, se le acabó, se le acabó Y otra vez la pelota, la tiene que pasar Sigue día, gran pelota para el Chirelli, señores, al Chirelli El centro Ay, el equipo Mano, Mano ¿Fue Mano? Mano No te lo puedo creer De nuevo, miralo la retradicción Vino el Chirelli, lindo centro Oh No te lo ves, ey No te lo viste Lindo centro de Álvarez A Nelson que la busca Díaz, otro centro Oh, Dios Bien, River, bien Tira, tira Va Pasquini para tirarlo Otra vez le cabecearon a River Algo que debe corregir El equipo Millonario Allá está Turbio, allá está Noguera Vino al centro Bien, Armani, así Así tenía que hacer antes Se viene Cauterucho Descargó para Rodríguez González en el área Al centro Nada Nada Suárez No Siempre López Alborré Antes estaba haciendo Cauterucho Ahora cambió un poco Ahora cambió un poco Antes estaba siempre Habilitado Habilitado Cauterucho Bien, Armani Bien, Armani Bien, Flaquito Querido Vámonos 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 nos ganan todas las pelotas Arriba Un segundo tiempo, ¿no? Álvarez, Álvarez, esto va, no, está ahí. ¡Oh, y pegó en el palo! ¡Oh! Roja, roja, expulsado, a la mierda. Roja, a casa, a casa, a casa. ¿Qué le hizo? A casa, Tobio. A casa. ¿Tobio fue? A casa. A ver, a casa. Se va a poder apreciar bien. ¡Oh! Mirá, 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 mirá. ¡Oh! ¡Cárcel, llévalo en cana! ¡Llévalo en cana también! ¡Llévalo en cana! ¿Puedo verlo, ¿no? ¡Sí! Mira cómo le dejó la panza. ¡Oh! ¡Estoy rayado! Realmente los volantes... ¡A casa, Tobio! ¡A casa! ¡Y termina el primer tiempo, señores! Esta está cero a cero. Acaban de expulsar a Tobio en Estudiantes. Seguramente veremos un segundo tiempo distinto. ¡River cero! Vamos, River, que hay que empezar con el pie derecho en la primer fecha, ¿eh? Una roja, mirá, Cialinki. ¡Chivazo con Tobio! La vena de Cialinki. Bueno, segundo tiempo. ¿Qué ha sido? ¡Más! ¡Culeo! ¡Cárcel! ¡Nos vemos juntos, dale! ¡Muy bien, señores! ¡El segundo tiempo! ¡Arranca el segundo tiempo, señores! El partido está cero a cero, pero le echaron un jugador a Estudiantes justo cuando terminó el primer tiempo. ¡Vos vamos a ver qué pasa! ¡Eso tiene Angi! ¡Vamos! ¡Vamos! Jugaba para Suárez, Suárez, para Borre, Borre, para Suárez, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno! ¡Ay, no! En la revolución había posición adelantada, se da tiro libre para el primero. ¡Dios para los dos! ¡Qué bueno, vamos, viejo, vamos, eh! ¡Dale, que tenemos uno más! ¡Dale, que tenemos uno más! ¡Un hueco, se ayuda! Estamos jugando a Fior con uno más que con todo igual. ¡No se puede proceder tanto! ¡Atención que va Milton! ¡Señores, viene al centro y está Borre! ¡Oh, Dios! Nunca levantó fina, lateral ofensivo para el equipo de Marcela. ¡La madre! ¡Sí, sí! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado, estúpido! ¡Eincho Pérez, Álvarez, Subán Chinelli, la pelota, viene al centro! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Matías, querido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, River! ¡Gol! ¡Vamos, Matías, querido! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, River! ¡Vamos, la puta que lo parió! ¡Y el partido lo gana River, todo 1-0! ¡Está habilitado! ¡Bien, Matías, bien, Matías! ¡Casi no entra, boludo! ¡Vamos, Álvarez, los tiempos de la jugada! ¡El quintero dentro de la área chica! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, River, viejo! ¡Tocó la pelota un par de veces! ¡Aguantaba! ¡Gol! ¡Una bestia, Suárez! ¡Qué bien, Achilleri! ¡Bien, Turquito! ¡Bien, Julián! ¡Y se pase! Si puede, si no lo hicieron, tienen que aprobar esta hamburguesa sola. ¡Ah! ¡Han, hamburguesa sola! ¡Ah! Ahora te pregunto algo, Marcelito. ¡Vino al centro! ¡Juárez! ¡Feral! 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 ¡Hey! ¡Juárez, señoras y señoras! ¡River está para el segundo! ¡Álvarez para el segundo! ¡Pablo vino al centro! ¡Uh! ¡El mejor jugador de River! ¡Díaz! ¡Pinola! ¡Pinola! ¡Baja el pelota que puso a Pinola! ¡El arjero se viene así! ¡No puede ser! ¡Qué pelota metió a Pinola! ¡Álvarez a la pelota que pusiste a Pinola! ¡Ay, Pinola la pelota que pusiste! ¡Fo! Pero estaba quitado. Aquí, estaba habilitado por centrar por Colombo. Había muchas posibilidades. ¡Pinola y Messi! A la izquierda tenía abierto a Angileri, que era la más... ¡Señoras y señores! ¡Le puede pegar el arco, eh! ¡Angileri! ¡Uy! ¡La atacó justo! ¡Bien, Turco! ¡Tiene la esquina para el River! ¡Pelota para Álvarez, señores! ¡La cambia! ¡Está por Ré! ¡La cambia! ¡Está por Ré! ¡La cambia! ¡Está por Ré! ¡Álvarez! ¡Uy! ¡Casi se le mete! ¡Por qué! ¡No tirá al centro! ¡Pelotazo largo ya de Colombo! ¡Díaz! ¡No! ¡Señores! ¡Fede González! ¡Mauro Díaz! ¡Mauro Díaz! ¡Mauro Díaz! ¡Mauro Díaz nos hace un gol! ¡Increíble! ¡Soy que recién entra cuando estaba en River ni la toca! ¡Gol! ¡Hay que liquidar los partidos! ¡Gran definición de Díaz que no grita porque jugó en River! ¡Una jugada! ¡No falla la ley del ex! ¡No falla! ¡No falla! ¡La bajan Locodías! ¡Duca para González! ¡González para Mauro Díaz! ¡Qué porón! ¡Lo empata Estudiantes con 10! ¡Está en 1-1! ¡Por eso no querían faltas! ¡Porque tenían un valor! ¡Puso a los dos 9! ¡Qué pelotudez! ¡La pelota se queda atrás! ¡Lo obliga a retroceder! ¡Para mí hay dos errores de Pinola clave! ¡Ivan Gómez en Estudiantes! ¡Qué golazo! ¡Mira! ¡Mira ahí se va! ¡Suárez! 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 ¡Sino que para adentro! ¡Suárez! ¡Mira qué bien que hizo! ¡Oh! ¡Sí señores! ¡Había rebotado la pelota en Noguera! ¡La tiene Simón! ¡Simon! ¡Aguora Simón! ¡Para Díaz! ¡Para penal! ¡Para si señores pega la mano! ¡El árbitro dice que no! ¡Está! ¡No, no, no! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Están robando! ¡Penalazo! ¿No le iba a decir lo mismo? ¿Se hacía el gobernador de jugar? ¡Para verla con Lugo! ¡Falta! ¡Para verla con Maga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira boludo! ¡Cinco cambios! ¡Mira! ¡Es un partido de fútbol o de básquet! ¡Sí, la tocó! ¡Recontra penal fue! ¡Ordenar! ¡No le pasó nada! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Bolo! ¡Avite mi informe si le echaron uno a ellos! ¡Tenés que cobrar el penal de recién, boludo! ¡De una mano clara! ¡Un viaje! ¡Estamos de acuerdo que no se termina hasta que Estudiantes ganen! ¡Acá! ¡Di Brenzo! ¡Fuera para Suárez! ¡Suárez y el centro! ¡Atrás, Matías! ¡Racer! ¡De frente al Chideri! ¡Pégale! 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 ¡Aquí la tira el Rubio! ¡Beltrán saca el centro! ¡Nos llega Suárez! ¡Llega con el punto! ¡Selviores y señores! ¡Astúcar! ¡Con el pie! ¡Acaba de salvar al Pincha! ¡La dejó corta! ¡No! ¡Simon hijo de puta! ¡Con razón! ¡Con razón jugaste tres o cuatro partidos! ¡Pandis! ¡Saca el centro! ¡La deja! ¡Ay, Dios! ¡No te lo puedo creer! ¡Señores y señores! ¡Saque de arco para el Pincha! ¡Bien! 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 ¡Señores y señores! ¡Entró bien Díaz! ¡Díaz! ¡Sigue Díaz! ¡Pinola! ¡Pide la falta antes! ¡El árbitro se la cobra! ¡Ah! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero que no digas! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Con un fútbol! ¡Hay tiro libre para estudiar! ¡Estoy seguro que nos van a ganar en la última! ¡Apuncio! ¡No vamos a querer más! ¡No lo pudieron agarrar! ¡Intentaron tomarlo de la cintura! ¡Tampoco una fuerza! ¡Para llevar la pelota! ¡Bueno! ¡Dale 94 minutos! ¡Chao partido! ¡Casi! ¡Ya está allá! ¡Qué empate de nuevo! ¡De mierda! ¡De pinola! ¡Muy buena! ¡Pero de mierda! ¡Celera es la última! ¡Le queda el pincha! ¡En realidad los cambios le rindieron mucho a Sinini! ¡Ah! ¡Ya no hay tiempo para nada! ¡1-1 al partido! ¡Con 10 estudiantes todo el segundo tiempo para la función de Tobio! ¡Atención que es la última! ¡Para el equipo de Pusas y el Espíritu! ¡Falta que nos clave! ¡Ahí va Mauro Díaz! ¡Mauro Díaz al centro! ¡Loguera! ¡¿Por qué lo decís?! ¡Mauro Díaz al centro! ¡Mauro Díaz al centro! ¡No! ¡Mauro Díaz al centro! a un centro, una puta vez no vas a salir a un centro en la última del partido, el equipo del ruso Sielinski ¿y por qué? ¿por qué no sale? a buscar la pelota la relación entre Sielinski y River habría que explicarla aparte no en este capítulo, pero en el fondo de la fila aparece Noguera, ni un fondo rojo para este tipo de jugadas Noguera lo concreto Anchileri, todo estudiante pide final del partido Simón, Simón, viene al centro, todavía no Simón, y es la última Simón, se arrepa de un hombre del pincha Simón, 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 sigue Simón, en el centro ¡Noooo! ¿Quién quiere comer al árbitro? Señoras y señores ganó Estudiantes de la Plata Andújar es una de las figuras con la última tapada que fue realmente increíble se agarra en la cabeza los hombres de River una victoria estupenda de Estudiantes con 10 futbolistas ¡Increíble! ¡Increíble! ¡River por 2 a 1! ¡Se gritan por Estudiantes! ¡Aquí de River! ¡Increíble! ¡También el empate increíble! ¡El equipo del Ruso Sieniki! ¡Mirá la pelota que ataca la dulce! ¡Mirá! ¡Estudiantes 2! ¡River por 2 a 1! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mucha épica! ¡Y Sieniki! ¡Todo mal River! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡A llevarse bien! Es increíble, ¿no? Lo que es el fútbol, el River todo para ganar holgadamente estuvo en 1 a 0 con su privada numérica con un desarrollo a favor aprovechó las circunstancias llegaba al área rival la única... ¡De loco, gente! Este partido de loco no puedo explicar por eso Gallardo ya en el 1 a 0 como mierda perdimos este partido como mierda perdimos este partido no lo puedo explicar cerrá con 1 cerrá no puedo explicar como mierda perdemos este partido bueno, gente nosotros nos vamos gracias por estar ahí del otro lado empezamos con el Pizkiardo de una manera increíble 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 no ha liquidado el partido siempre por eso con uno más perdemos con uno más no lo dan vuelta increíble de no creer de no creer bueno dale like suscríbete para formar parte de este canal vamos a ver porque tenemos muchos partidos todavía para vivir va a haber champions va a haber va a haber de todo así que estoy recaliente así que me voy me voy me voy me voy porque estoy recaliente ahora estoy recaliente 5, 4, 3, 2, 1 chau 5, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!